Vamos a agarrar pareja, lo nuevo y exclusivo se llama Promesas de Amor Cucumcumbia Escúchalo Amoroso Cucumcumbia Lo nuevo y exclusivo Promesas de Amor Escúchalo Sabroso Llegaron niños de Quisado Y el presente con famoso San Pablo del Monte Esa noche El famoso Giovanni Rosalota Dice Cucumcumbia Entran nuestras bocinas Vaya famosa llegando a las cabinas Llegaron rinconeros Rosalota Rosalota Reivamos en tu camino Santa María Nuestro Pichupeco El caballo Cacho Chagilario Llegaron rinconeros Llegaron rinconeros Llegaron rinconeros El piojo Guajaco Y Charril Correro Rosalota Sabroso Cucumcumbia 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 Mi amada y no olvides Tu promesa de amor ¿Sabes cuánto yo te amé? Llegó la doble S Llegó la doble S Viviré Por eso vuelve mi vida Tu regresa mi amada Y no olvides Tu promesa de amor Si no vuelve mi vida Tu regresa mi amada Y no olvides Tu promesa de amor El volví A ver si no Y el chile de los cumbias Los tóxicos del sabor Llegó el famoso pelón Todos los sueños crecen El chile de los cumbia Raza loca Llegaron los chicos ¿Ves a Martín? Cumbia Esta noche Toda pues como Para ustedes Ya se va Vamos a avanzar para el centro de la pista Mis amigos El chile de los cumbias Por eso vuelve mi vida A tu regreso Mi amada Tú no sabes amor, tú eres tu buen de mi vida, tú regresas mi amada y no olvides Tú no sabes amor, tú no sabes amor